Vamos precisamente a la BMW para hablar con Julián Arguelles, que es el vocero de la BMW aquí en Estados Unidos, que nos va a hablar de todas las novedades que presentó BMW acá en el Auto Show de Detroit, que incluyen la serie M3 y el M4, los vehículos de alto desempeño que no solamente presentan muchas novedades en cuanto a su dinámica, su ingeniería, el motor, el diseño, sino que también una nueva nomenclatura, una nueva manera de nombrar los carros, porque a BMW se le están acabando los números con tantos modelos tan buenos que tiene para el mercado acá en Estados Unidos. Bueno Julián, estamos aquí en el Auto Show de Detroit, un Auto Show muy importante como siempre, BMW, que siempre está aquí mismo a la entrada, es la primera cosa que ve mucha gente que entra. ¿Qué novedades hay este año para BMW aquí en Detroit? Hola Javier, tenemos lo más importante de este Auto Show del 2014, es el lanzamiento mundial de M3 y M4, como ustedes saben ahora el M4 es el Coupé, igual que ya lo hicimos con el Serie 4 y el M3 es el Sedán. Tenemos un nuevo motor 6 en línea, regresamos al 6 en línea tradicional, ahora es turbo cargado, como ya tenemos la experiencia de los motores turbo en M5, M6, X5M y X6M y tenemos este nuevo motor, tiene más potencia y más torque, como en cada generación nueva de M3 y M4. Y algo muy interesante es que también el coche ahora es más ligero que la generación anterior. Tenemos muchos componentes en fibra de carbón, el techo es tal vez lo más notorio porque se alcanza a ver a simple vista, la novedad es que ahora en el Sedán también tenemos techo en carbón y algunos otros componentes que no se ven, como por ejemplo la flecha Cardan, que es de fibra de carbón y contribuye bastante a reducir el peso y no solo el peso sino a bajar el centro de gravedad del coche. Claro, este M4 me acuerdo lo mostraron como concept en Pebble Beach no hace mucho, hace unos 6, 7 meses, entonces ese proceso está avanzando muy rápido, ¿no? Sí, sí, ya pues ahora hace algunos meses hicimos el inicio de la comunicación ya con las primeras informaciones técnicas de M3 y M4 y el coche pues va a llegar a los consumidores a mediados de este año. Ya, y el M3, el Sedán, tiene más o menos las mismas características que el M4 en cuanto a componentes de fibra de carbono, no solo, como decías, en el techo sino también la parte mecánica. Sí, realmente la plataforma del coche y el tren motriz son los mismos en el Sedán y en el Coupé y bueno, la elección es ahora sí que lo que nuestros clientes quieran. Uno de los atractivos de M3 tradicionalmente es que aunque es un coche con prestaciones de deportivo, siempre ha tenido la ventaja de que también es un coche amigable para alguien que quiere transportar niños en el asiento trasero. Al tener las cuatro puertas, claro. Tuvimos un Sedán en la generación anterior, aunque hace ya algunos años que salió de producción, pero es un coche que sigue siendo práctico, pero también uno puede optar por el Coupé que es mucho más agresivo y deportivo. Claro, y una pregunta que quizá resulte un poco tonta, pero ¿por qué la diferencia en el nombre si es el mismo auto básicamente siendo uno Sedán y otro Coupé entre M3 y M4? Claro. Esto viene ya desde el Serie 4, cuando lo separamos del Serie 3. La intención al separar el nombre del Coupé es también hacer un coche que es un poco más diferente. El Coupé de la Serie 3 de la generación anterior se parecía un poco más al Sedán de lo que este se parece al Sedán y hay mucho más cambios. Uno va en una posición de manejo un poco distinto, va sentado más hacia atrás de la cabina, va más abajo en la cabina, la sensación de manejo cambia porque uno va sentado más atrás, también la altura del coche es menor y la idea es tener un poco más de diferenciación porque el que compra un Coupé pues no necesita el espacio y no necesita las cuatro puertas y en cambio está buscando atributos tradicionales de un Coupé como la línea elegante y la deportividad. Espectacular en los colores también, este que es como un verde, limón, metálico, no sé esa cual sea, tendrá un nombre oficial. Tiene un nombre oficial, se llama Austin Yellow, amarillo Austin. Como es tradición en M tenemos los nombres de los colores específicos de M con nombres de pistas, de carreras y el azul que vemos en el Sedán se llama Jazz Marina, que es el nombre de la pista de Fórmula 1 en Turquía. Y bueno, hay otra más novedad acá también. Por supuesto, tenemos el lanzamiento mundial también del Serie 2 Coupé. Con esto estamos lanzando también para el mercado de Estados Unidos los coches M Performance. Es una variante de M en el cual no es el equipamiento completo de un M3 o un M4 o un M5, pero sí es un coche que ha sido trabajado por M. Entre otras novedades interesantes, tenemos frenos en performance, tenemos un motor que aunque es el 6 en línea turbo cargado, similar al del resto de nuestros modelos, es más potente. Tenemos 320 caballos de fuerza en el Serie 2 Coupé, contra 300 en el resto de las aplicaciones en la mayoría de nuestros modelos. Y tenemos también algunas características únicas de diseño, en aerodinámica, el tipo de rines, los acabados interiores, los volantes. En el 235 solamente hay versión M. En 228, que es nuestro modelo con 4 cilindros BMW Twin Power Turbo, también tenemos el coche con las líneas, la línea Luxury, la línea Sport o el 228 sin línea. Ya, entonces ahora BMW tiene modelos desde la Serie 1 hasta la 7. Bueno, realmente en Estados Unidos empezamos con el 2, empezamos con la Serie 2. En el resto de los mercados, porque sabemos que muchos nos escuchan de Latinoamérica, ahí tenemos en muchos mercados el Serie 1, que se ofrece con carrocería de 3 y 5 puertas. Se les están acabando los números. Bueno, la idea es, el cliente busca cada vez más un coche que se ajuste a sus necesidades. Más personal. Más personal y los ajustes que hacemos en gran parte se pueden obtener gracias a los avances tecnológicos y a la flexibilidad de nuestras líneas de producción. Entonces, si hay clientes que quieren tener la sensación deportiva de manejo en un coche, en un sedán grande, lo pueden tener en un Serie 7. Si quieren transportar a una familia con comodidad y sin embargo, seguir teniendo un coche del tamaño del Serie 3, está nuestro Serie 3 Gran Turismo. Tenemos, buscamos ofrecerle a cada cliente lo que está buscando, sin perder la esencia de BMW. Increíble. Muchas gracias, Julián. Felicidades por aquí estar en el Auto Show de Detroit como siempre. Nos vemos pronto a ver en una de estas pruebas de manejo de estos fabulosos autos. Con mucho gusto, Javier, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Julián. Gracias, Julián.